¿Qué es el taller de radio? Estamos desarrollando un taller de radio y uno de los objetivos del taller de radio es justamente hacer un programa con los chicos. Es un programa de chicos para chicos. ¿Chicos de qué edad? Entre 9 años y 13 años. ¿Cómo toman los chicos estas cosas de hacer radio? Hace bastante que ellos vienen y ahora tenemos la posibilidad, porque tenemos un transmisor acá, de salir por el aire de la FM educativa. Así que estamos contentos. Este es nuestro segundo programa. Los chicos están nerviosos, pero les encanta. ¿Quién produce todo esto? Yo doy el taller de radio y hacemos el libreto, buscamos la música y leen, y tratan de leer como si estuviesen charlando. ¿Qué tipo de lectura? Y ellos, por ejemplo, curiosidades, inventos, todos los temas que les interesan a los chicos de esas edades. ¿Hasta cuándo van a estar? Y hasta ahora, por ahora, nos presta nuestro transmisor por esta semana. No sabemos si vamos a continuar. Pero sí seguimos con el taller, porque nosotros tenemos una radio acá. Así que bueno, el taller va a seguir hasta diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!